Para observar el trabajo que se desarrolla en el Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos de Ambientes Costeros de la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt, un grupo de estudiantes del Club de Apoyo a la Investigación Científica Escolar Todo-Ciencia del Colegio Felbernil Klitschek de Puerto Varas visitó sus dependencias. ¡Gracias!